Le pregunto acerca de lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional de Migración. Hoy hay un punto del PRD para citar a comparecer a Blake, al titular de la PGR y al propio comisionado. Si ustedes apoyan esta situación, ¿es necesario que rindan cuentas? No solamente es necesario, es vergonzoso lo que está pasando con los migrantes. Es vergonzoso lo que estamos viendo. La noticia que salió ayer por la noche es verdaderamente espeluznante. De cómo parecía que traían animales en dos trailers y la vinculación con todos los funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Me parece que el propio presidente Calderón se ha referido a que ningún funcionario que se haya corrompido se le perdonará. Entonces, me parece que estamos ante un asunto extraordinariamente delicado y que nos muestra la corrupción rampante que existe en el Instituto Nacional de Migración y el trato deshumanizado que se da a todos los migrantes. Así que me parece que el punto de acuerdo de hoy tiene que ser apoyado. Y no solamente eso, habrá que exigir que se tomen las medidas correspondientes para afincar las responsabilidades que se tengan y sobre todo evitar la impunidad con la que se están haciendo todos estos desmanes contra los migrantes. Recordemos que aquí el problema que tenemos en el país es ese precisamente, la impunidad con que se hacen los delitos y nunca hay castigo para nadie. Así que apoyaremos el punto, por supuesto. Somos los primeros interesados en que esto por lo menos se castigue a los culpables y se ponga el remedio correspondiente para que no siga el deterioro institucional que estamos viendo. Diputado, en esta impunidad cabe Cecilia Romero que pasaron cosas espeluznantes. ¿Y ella está tranquilamente como secretaria general? Yo no puedo culpar a nadie porque no tengo las pruebas, pero me parece que hay las instituciones correspondientes que debían de haber actuado y espero que lo estén haciendo. Para eso está la Secretaría de la Función Pública, para eso está la Procuraduría General de la República y para eso está el Secretario de Gobernación. Así que situaciones que nos deben de dar cuentas de lo que se ha hecho y quiénes han sido los responsables. Yo no me atrevería a mencionar a nadie por su nombre porque no tengo ninguna prueba en la mano, pero para eso están estas instituciones. para que nos rindan cuenta a los ciudadanos. Diputado, las campañas en el Estado de la Comunidad y los polinesios evidentes quieren que saquen las manos del gobernador plenito también en el caso de la golpe de la ciudad. La ley y tratar de hacer que las campañas sean limpias para que todo el mundo nos podamos sentir satisfechos de los resultados. Gracias. Gracias. Dije que era rapidísimo.